O también como mi compadre, él no ha conocido el amor, el pancita se ve, bueno si ha conocido el amor, pero de puro hombre. ¡Esa no! ¡Este tema no ha descido! ¡Lo más nuevo! ¡Sola! ¡Solita! ¡Solita me querés! ¡Al estilo poderoso! ¡Al estilo! ¡Al estilo de copa! ¡Ese va a ser! ¡Vaya! ¡Echo una ronda! ¡Esta noche! ¡Calla con la familia impresionante! ¡Chachofacus! ¡Egallo pilla patilla te caña pudir! ¡Cantito! ¡Fan, fan, 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 fan! ¡El más cabero! ¡Vamos a vivir la rueda! ¡Fan, fan, 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 fan. ¡Gracias! 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 Bueno, bueno, estos tenemos. ¿Cuántos temas? ¿Dónde está el panzón, mi patrón, ahora? ¿Cuántos temas, licenciado? Dos, dos y medio No, uno y medio Dos temas para que venga la presencia A que venga la banda de sonido Fania 97 Omar Rojas Ese fundito para el papas ¡Esa no! Ya hasta se le bajó lo mono a mi compadre Por ahí quedó la peluca Y con más de cumbias En el Toquimbro de la familia poderosa Perros a huevo Vamos a bailar este temazo Y se lo vamos a dedicar A todos mis chamacos que los acompañan seguidores Los pequeños colonieros Gracias, qué bonita manta Extiendanla para que le mandemos saludos A la mantota de ese lado A mis pequeños colonieros Negro, Yogi, Betty, Paco, Duy La hermosa Lupita Siempre mis pequeños colonieros Gracias, seguidores de Famoso Para la señora Acel y sus tres chamacos Jesús, famoso canito DJ Jaime El tema La segunda ¡Suscríbete al canal!